Yo te sigo queriendo vivir Con la misma pasión que sintió mi corazón Cuando te vi junto al mar Y al recordar Ahí lo tienes, el señor del polero Un zorro, cantando en un club No le gusta ni que yo vaya a discoteca Así son los hombres, mi hija Yo no sé lo que voy a hacer En tu ausencia, mi bien Y pensar que no volverás jamás Porque sea mi papá, pero no canta mal, ¿eh? Como un rueseñor, se ve tan macho Pero es un cínico No puedes permitir que destroce tu carrera Está bueno ya que los hombres nos jodan la vida Guaja, ve La pasión que sentí cuando te vi, mi amor ¿Qué tú haces aquí? ¿Y tú? ¿Qué haces tú aquí? No me faltes el respeto, coño ¿Quién te trajo? Yo misma Promedio, evito una desgracia Agarra a tu ahijada y llévatela para la casa Yo no voy para ninguna casa Porque yo también tengo derecho a estar en un club como tú Ahora mismo, coño ¿Por qué te arrojo la cabeza? ¡Poderina! No has cambiado nada Mabel Con todo se puede jugar en mi vida Menos con mi hija Óyelo bien No te lo voy a permitir ¿Has venido a verme? No te hagas ilusiones Hace mucho tiempo te dije que no quería verte ni en pintura Yo solo vine para que si se... Mabel Cándido Ay, mamacita Cándido, mi amor Ay, mamacita No me falta No me falta No me falta No me falta No Ay, mamacita